¿Cómo estás Rodrigo? Muy buenas tardes. Sí, mire, vamos a comentar un poquito lo que se da a conocer justamente durante esta jornada. Distintos locatarios de La Vega interponen un recurso de protección en contra del alcalde Daniel Jadu. Estaríamos hablando del alcalde de Recoleta. ¿Por qué razón en particular? Ellos están alegando principalmente de que se está registrando un comercio ambulante bastante importante a las afueras justamente del sector donde nos encontramos, que es La Vega Central. Mencionan justamente en esta acción judicial que fue interpuesta en la Corte de Apelaciones de Santiago que se están afectando a distintas garantías constitucionales, principalmente, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es una de aquellas, además, de la integridad física y psíquica. Esos son parte de los argumentos que están presentando justamente los distintos locatarios de La Vega Central ante este problema que ya lo hemos visto, hemos incluso conversado con distintos locatarios. Pasemos inmediatamente a revisar imágenes absolutamente en vivo de nuestro camarógrafo Pablo Cáceres. Realmente el panorama se nota distinto, Rodrigo. Acá generalmente es un espacio que está bastante lleno día a día y en estos momentos la situación es bastante distinta. La conversábamos incluso con algunos de los locatarios y nos mencionaban que ya ni siquiera es por fin de mes. Es simplemente porque las personas ya no están llegando hasta este lugar. Caballero, ¿cómo estás? ¿Su nombre? Marcelo. Don Marcelo, oiga, entiendo que los locatarios presentaron un recurso de protección en contra del alcalde por el tema del comercio ambulante que se está registrando afuera. ¿Usted como locatario, qué le parece esto? ¿Vemos realmente pasillos mucho más vacíos de los que solía registrarse anteriormente? Claro, hay un desorden grande. Afuera de la vega hay un desorden muy grande. No sé si hay muchos tan autorizados con patentes y muchos tan ilegales. Lo cual eso se presta que ellos están trabajando los mismos productos que estamos trabajando nosotros. Entonces yo no sé cómo compran porque venden más barato. No sé si ellos tienen una facultad más accesible para vender. Nosotros pagamos patentes, tenemos gastos comunes. Entonces, obviamente que estamos más... Y la parte saludable también está totalmente aquí, una parte limpia. Ellos están en una parte del suelo. No ofendan a nadie, pero yo creo que hay que regular eso. Claro, porque finalmente y lo que mucho menciona es poner toda esta situación sobre la mesa. Finalmente tener conversaciones entre todos los sectores para que sea todo de igual forma para todos. Porque acá, usted bien lo mencionó, acá hay pago de patentes. Hay un tema de higienización también al interior de la vega central y también con productos que tienen ciertos precios bastante determinados. Y que, claro, todos nos mencionaban que nos entienden un poquito cómo hay otros productos que están a menor costo. Correcto. Por eso, como le digo yo, hay un desorden grande. Todos tenemos derecho a trabajar. Pero yo creo que si se conversa, como dice usted, se conversa, digamos, un buen acuerdo. Yo creo que las cosas salen bien, pero afuera hay un desorden muy grande, muy grande. Insaludable totalmente la salud y eso es bastante grave. Muchas gracias. Oye, sí, mira, Rodrigo, finalmente eso es lo que mencionan los distintos locatarios. Ellos quieren conversar y lo han realizado en distintas ocasiones, pero al no tener respuestas por parte del alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Lejado, es simplemente han debido tomar esta acción judicial. Estaríamos hablando de este recurso de protección para justamente sentarse sobre la mesa y poner todas las cartas finalmente en esta mesa. Pero esta es la situación finalmente de lo que está ocurriendo acá en la vega central. Esta medida que debieron tomar los distintos locatarios. Ellos también están mencionando, todos tienen derecho a trabajar, pero muchos de ellos también mencionan que quizás disponer de un espacio justamente para todas estas personas, para que exista también un tránsito peatonal, también vehicular bastante tranquilo, algo que hace mucho tiempo nos observa justamente acá en estas inmediaciones, Rodrigo. Sí, mira, Rodrigo, nosotros no hemos intentado comunicar durante toda esta jornada con distintos personeros de comunicaciones del alcalde de la comuna de Recoleta. Hasta el momento no hemos tenido respuesta, tampoco existe un pronunciamiento por parte del alcalde en materia judicial. Entendemos que sí, existe un plazo de aproximadamente 30 días desde cuando se interpone este recurso de protección ante la corte de apelaciones para que exista un pronunciamiento por parte del municipio. Y en este caso en particular tiene nombre y apellido que sería Daniel Jadwe, el alcalde de la comuna de Recoleta. Hay que revisar si existe o no una ordenanza municipal, justamente, Rodrigo, que determine si es que se puede habilitar o no el comercio ambulante en las calles, en las inmediaciones de la vega central. Eso justamente es lo que se verá en esta acción judicial que se interpuso en la corte de apelaciones de Santiago. Ajá. ¿Y qué más piden? Esa igualdad, tal vez, de condiciones. Piden, me imagino, que también seguridad por lo que pasó la otra vez también en esa misma zona. ¿Hacia dónde van las listas, tal vez, de peticiones de la gente que trabaja ahí en la vega? ¿Qué más piden? ¿Cuántos pagos? Y eso es lo que están principalmente denunciando. No solamente está baja en las ventas, sino que también está un poquito de comercio desleal de lo que se está viendo en estos momentos. Bueno, seguimos ahí cualquier cosa. Si hay más voces, lo ponemos al aire, Javi, querida. Gusto verte en pantalla tanto tiempo. Chao, Javi. Gracias.